La docena de casos confirmados de la variante ómnicro en el Nueva York ha hecho que las autoridades locales tomen medidas contundentes para evitar la propagación. No lo deben ya eso de tanta exigencia de que la persona tenga que estar vacunada. Trabajadores como Marina Urquina temen que con el nuevo mandato de vacunación del sector privado, muchos se queden sin trabajo, tal como le dicen sus clientas. Oigo los comentarios de muchas personas, oh yo dejé mi trabajo porque me exigieron la vacuna y no me voy a vacunar. Y es que la Gran Manzana tiene las reglas más estrictas en todo el país. La vacunación obligatoria se extendió a los empleados privados. Los negocios en interiores requieren prueba de una dosis en menores de 5 a 11 años y de 2 en adelante deberán mostrar las dos vacunas en la cartilla. Este nuevo mandato estará impactando a unos 184 mil negocios en Nueva York a partir del 27 de diciembre y ya muchos de ellos piensan darle batalla a esta nueva medida. Quienes esperaban recuperar las pérdidas que dejó la pandemia durante estas fechas decembrinas no están de acuerdo. Cuando entren no van a poder entrar con sus niños si no están vacunados, entonces lo vamos a tener que rechazar y eso es una pérdida para el negocio. Y es que la batalla más grande para muchos como José Clemente es encontrar personal y el nuevo requisito lo complica aún más. Antes nos llegaban 300 aplicaciones, ahorita nos han llegado 10 a lo mucho. Pero aún así, dice, apoya la medida que ya ha tenido un gran impacto en madres como Ema que postergaron la vacunación de sus niños. No estaba yo muy de acuerdo al principio, pero con ver la situación pues sí me gustaría hasta ahora sí vacunarla. En Nueva York, Carla Amezola, Noticias Telemundo.